Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima mi amor Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Cómo sigo con este amor? Y el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres